buenos días buenos días 4 16 de la mañana vamos a empezar a hacer ejercicios 4 am club 4 am voy a compartir 15 minutos haciendo ejercicios de yoga y estiramiento y luego otros 15 minutos para fortalecer los músculos del adobe y brazos recuerda hacer la respiración profunda durante el proceso de yoga y estiramiento inhalas 3 segundos mantiene la respiración 6 segundos y exhalas 9 segundos y así sucesivamente luego hacemos 20 repeticiones de 3 series en los ejercicios de fortalecimiento este es familia servidor Néstor Ralfano en el club 4 am y estoy compartiendo mi avance gracias éxitos aquí vamos este es un video sin editar buenos días mientras todos duermen mientras todos duermen tú y yo hacemos la diferencia éxitos bendiciones éxitos bendiciones 15 minutos de estiramiento y yoga y 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 Gracias. 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 15 minutos de fortalecimiento del cuerpo exitoso. Gracias. 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 Hagamos la diferencia. Éxitos.